Ecuador es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento de la región latinoamericana. Este espíritu emprendedor tiene dos motivaciones. La primera es la oportunidad y la segunda es por necesidad, surgida por la crisis económica a la falta de empleo a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta situación ha llevado a que la Prefectura de Esmeraldas se enfoque en emprender, dinamizar y reactivar la economía de las familias. Por ello, a través de la Dirección de Fomento Productivo, se implementan proyectos, actividades y capacitaciones para dar valor agregado a los productos que ofertan los beneficiarios. Para indagar sobre el tema, acudí a una hermosa y cálida comunidad que se llama Belén del Dógola, ubicada en la parroquia La Unión del Cantón Quinindé. Al llegar, constaté alegría, música y mucho entusiasmo, donde el viceprefecto, Diego Zambrano Loor, inauguró una feria gastronómica. Allí conocí a Rosa Coveña, una carismática mujer que llamó mucho la atención por su emprendimiento, vendía a las populares tongas manavitas. Mientras me deleitaba con ese suculento platillo, comenzamos a dialogar, surgiendo una plática muy agradable. Gracias. 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 Obras.